El día de hoy estoy en Kelder y te voy a mostrar todas las salas, mesitas, sillas, comedores que encontré para poner bonito tu hogar en estas navidades, así que quédate a ver este video. ¡Hola creativos! ¿Cómo están? Si ustedes no han oído hablar de Kelder, bueno pues te voy a mostrar un poquito de lo que tienen, es una tienda departamental podría decirse, donde te venden desde artículos para el hogar, o sea muebles, salas, ya saben, también te venden ropa, calzado, artículos electrónicos y varias cositas más. Por lo pronto te voy a enseñar las salas porque es época que casi todo mundo pedimos un cambio, hacemos cambios en el hogar, que es la nueva sala, nuevo comedor, aprovechamos ese dinerito extra y ponemos bonito nuestro hogar, así que vamos a empezar. No encontré muchos muebles, tiene muchas salas, muchos comedores, algunos artículos extras, estos están en la parte superior por si quieres venir a verlos y echarles un ojito. Sala Falmat Victoria, de dos piezas en color negro, tela tipo velvet con patas de madera. Si te gusta este tipo de muebles o este estilo, pues la verdad es que está bastante cómoda. Sal esquinera Falmat Europa. La encuentras en color café, en color gris, en color rojo y en color chocolate. Esta es la color gris y mide de un lado 2 metros y del otro extremo 2.24 metros. Ya que estaba por aquí, te voy a enseñar la mesa de centro Sheetley Austin. Es en color tabaco, estructura de melamina. Comedor Albany. Es cuadrado con cuatro sillas en color chocolate. El asiento es de tela, acolchado en color beige. Y si no te gusta el color chocolate, pues también lo vas a encontrar en color nogal con las mismas características. Pero el asiento es de color gris claro. Sala Falmat Valencia. Es en color café, su tela es terminación tipo velvet. Son tres piezas, sofá, lobsit e individual. El respaldo y los descansabrazos son con terminación capitonado. Y de todas las alas que te voy a mostrar, todas incluyen cojines. Comedor es style tabaco. Es rectangular de seis sillas, aunque tiene cuatro sillas y una banca. O sea, es para seis espacios. Su tela es terminación tipo velvet. Y todas las sillas están forradas. Debo decirles que fue uno de mis favoritos. Tanto el color, la terminación, la textura. Me gustó mucho. Lo único que me pudo habernos encantado es la terminación velvet. Creo que no es la adecuada para un comedor porque ahí todo se cae, todo se ensucia. Pero bueno, de que está bonito, está bonito. Sala Valencia. Es en color capuchino. Se parece muchísimo a la que te enseñé anteriormente, pero un color más bajito. Son tres piezas, lobsit, sofá e individual. La terminación del respaldo y los descansabrazos son en capitonado o terminación capitonada. Debo decir que esta tela está mucho mejor que la otra. La otra terminación como tipo velvet. Y esta es más rudita, así que creo que es más fácil de lavar. Está bastante cómoda. Comedor Paola, un comedor cuadrado en color chocolate, perfecto para seis sillas. Su asiento es bastante cómodo y su tela es más fácil de lavar que las tipo velvet, así que recuerda tómalo en cuenta. Si te gusta el color negro, esto es para ti. Es el comedor Laos, es rectangular para cuatro sillas. La cubierta es de melamina con terminación tipo mármol gris. Las patas son de color negro y son metálicas. Las sillas son forradas en negro tipo velvet, o sea, terminación terciopelo. Y también las patas son metálicas. Y andando por aquí vi este jarrón. Yo pensé que era decoración, pero ¿qué creen? Está en venta. Así que si a ti te gusta este tipo de decoraciones, lo puedes poner en una esquina. Cuenta con la planta artificial, es en color blanco y su terminación parece barro. Sala Esquinera Falmat. Es en color mármol. Su tela es fácil de lavar. La verdad está bastante cómodo. Los cojines de la parte de atrás los puedes mover. Así que creo que es una gran opción. Sinceramente fue una de mis favoritas. Lástima que no cabe en mi casa, pero está muy bonita. Sala Durette Marrón. Es de dos piezas, loveseat y sillón. Su tela es terminación tipo velvet. Está cómoda. Puedes mover los cojines, tanto los de abajo como los de arriba. Así que ese es un gran plus para que los puedas estar moviendo. Y no solamente se desgaste uno de ellos. Hasta aquí nuestro recorrido del día de hoy. Yo la verdad vine a buscar cosas de navidad, pero no había nada. Así que aproveché y les mostré las salas y los comedores. Pero no se despegan del canal porque yo todavía les traigo bastantes videitos navideños. Porque esos no nos pueden faltar. Así que por favor regalame un like. Suscríbete a este canal que es completamente gratis. Activa esa campanita y sígueme en las redes sociales. Para que te enteres de mucho, mucho más. Nos vemos en el siguiente video. Bye.